¿Cómo empezamos a trabajar con organismos multilaterales en los 90? Empezamos con proyectos en Rumanía, sobre todo proyectos de agua, financiados por la Unión Europea. Posteriormente empezamos a trabajar en Balcanes y luego ya pasamos a proyectos tanto en Turquía, abrimos de la nación en Turquía y luego abrimos ya en Bulgaria, Georgia y Ucrania. Empezamos a tener proyectos. Todo esto, el principal desarrollo fue con proyectos de Unión Europea, donde hemos sido uno de los principales actores en ingeniería y consultoría. De hecho, Eptisa con la Unión Europea en los últimos años siempre ha estado en el top 3 o top 5 como mínimo en contratación e implementación de proyectos financiados por la Unión Europea. Durante ese periodo también empezamos a hacer algunos proyectos tanto con el Banco Mundial, con el Banco Europeo de Inversiones especialmente y últimamente con el que estamos siendo más activos es con el Banco Asiático de Desarrollo. Tenemos una delegación muy grande en India y también tenemos proyectos en Bangladesh y desde el año pasado estamos trabajando desde nuestra delegación en Filipinas para el sudeste asiático, donde tenemos proyectos en Camboya, en Laos, en Vietnam y en Filipinas. Entonces con el Banco Asiático, a diferencia quizá de otras empresas españolas, hemos sido muy activos. Empezamos a trabajar con ellos en 2010 y actualmente tenemos 22 proyectos en marcha. Entonces en esos rankings que se suelen preparar por este tipo de organismos estaríamos en el número 5 a nivel mundial. También hemos trabajado en América Latina, sobre todo lo más representativo han sido los proyectos de cooperación al desarrollo en esta zona. Hemos hecho algunos proyectos también técnicos de ingeniería, pero también en los proyectos de cooperación al desarrollo el principal financiador con el que hemos trabajado ha sido la Unión Europea. Los procedimientos de licitación son bastante parecidos entre los distintos organismos. Está la fase de carta de interés en la que hay que preparar, de acuerdo a unos criterios que te exigen tienes que presentar unas referencias, entonces eres elegible o no en función de las referencias, entonces de esa precalificación sacan una lista corta y ya solamente aquellos que han pasado el corte presentan luego las ofertas. Eso es bastante común a prácticamente todas las, lo que nosotros llamamos IFIs, International Finance Institutions. Luego entre ellas sí que hay diferencias. Yo distinguiría principalmente por ejemplo la Unión Europea de, pues tanto del Banco Asiático como del Banco Mundial o el propio Banco Europeo de Inversiones, que son bancos. Entonces en el caso de la Unión Europea buena parte de lo que financia la Unión Europea es a través de donaciones. Entonces el rol de la Unión Europea suele ser bastante más relevante porque al final es un dinero que dona a los países, de manera que la Unión Europea tanto durante la fase de evaluación como durante la fase de implementación tiene una presencia mayor. O sea tenemos que, por un lado la Unión Europea tiene que aprobar los procesos de licitación, tiene que aprobar digamos el resultado de la evaluación, aunque lo haga a través del organismo local, que la evaluación la haga el propio organismo a nivel local o nacional dentro del país, la Unión Europea tiene un rol de lo que llaman no objection, tiene que revisar que todo el procedimiento haya sido de acuerdo a los estándares de Unión Europea, haya sido transparente, etc. Entonces si la Unión Europea no lo aprueba pues el proyecto no va adelante. Y durante la implementación a la hora de entregar los informes que se van presentando dentro de los trabajos a realizar, la Unión Europea tiene que aprobarlos también para luego aprobar las facturas que tenemos que ir emitiendo, etc. Entonces en ese sentido la Unión Europea tiene un rol más relevante durante todo el proceso por ser donaciones principalmente. En el caso de los bancos suelen tener un papel un poquito más de dejar hacer, o sea, la Unión Europea también suele ser como bastante más hermética, no suele recibir con tanta facilidad a las empresas, para hablar de proyectos, etc., pues te remiten a la página web, a la información que ya está publicada y no quieren tener ese contacto tan directo con las empresas probablemente pues para evitar suspicacias. En el caso de los bancos suelen ser más receptivos, o sea, también porque igual ellos no tienen tanto poder de decisión como tiene la Unión Europea en sus proyectos quizá, ¿no? Entonces publican la información, publican los programas, publican los proyectos que van a licitar, pero te permiten quizá ir a visitarles, ¿no? Y te permiten pues comentar un proyecto u otro y no tiene inconveniente que las empresas pues vayan a contrastar dudas que puedan tener sobre ese programa, sobre ese proyecto en concreto, porque al final todo está basado en información que es pública, con lo cual el hecho de recibir a una empresa pues no genera un conflicto de interés o favorecer a esa empresa en relación a otra, simplemente comentan cosas que aun estando publicadas pues igual hay algunos matices que a la empresa le interesa conocer y que el banco en ese caso no tiene inconveniente en compartir. Entonces, partiendo de que los estándares pueden ser muy parecidos en cuanto a los procesos, la forma de operar con uno u otro sí puede diferir. Para poder trabajar con las entidades multilaterales hay que conocer muy bien el procedimiento de cada una de ellas, de cómo trabajar con ellas, de los requisitos que suelen pedir, de cómo preparar la documentación que piden para poder licitar desde la fase de carta de interés hasta la fase de oferta, entender un poco la forma de trabajar en la que probablemente si tú no cumples con todos los criterios que se exigen pues vas a tener que buscar un socio con el que asociarte conjuntamente, cumplir los requisitos para poder entrar en esa lista corta y luego preparar la oferta conjuntamente. En fin, hay una serie de procedimientos y de formas de hacer que más o menos hay que conocer, que la mayoría de las empresas que están en este tipo de negocio pues ya lo conocen. Pero eso no suele ser suficiente. O sea, no es lo mismo presentar una oportunidad con una multilateral, llámese la Unión Europea, en Turquía que en Serbia. Aunque el procedimiento sea el mismo, el país es distinto, la oferta exige distintas cosas, el cliente final que también tiene algo que decir en la evaluación va a tener unas expectativas distintas en un país y en otro. Entonces es muy importante que aparte de conocer los procedimientos de la propia IFI, hay que conocer bien el país, hay que haber estudiado bien la oportunidad a la que te vas a presentar, hay que conocer un poco de dónde viene ese proyecto, cuáles son las fases previas, cómo se ha llegado hasta ese momento, conocer si hay empresas locales por ejemplo que te puedan apoyar en actividades locales que necesariamente vas a tener que hacer con las que probablemente te tendrías que asociar. O sea que hay que buscar un poco equilibrios entre el conocimiento de los procedimientos de la propia IFI y el conocimiento de la oportunidad dentro del contexto local en el que la vas a presentar. Entonces una cosa sin la otra probablemente se quedaría cojo. Entonces conocer muy bien el país sin conocer los procedimientos de IFI probablemente te dejaría fuera porque te quedarías fuera de la licitación al no saber cómo obtener los puntos necesarios para poder entrar y conocer muy bien los procedimientos INFI sin conocer el contexto local probablemente te dejaría fuera por no haber entendido las expectativas del cliente en cuanto a lo que va a esperar de ti en la presentación de la oferta. Entonces yo creo que habría que combinar un poco las dos cosas. Generalmente lo que sí nos permiten las multilaterales es poder licitar sin necesidad de estar en destino todavía. O sea tú puedes ganar un proyecto en un país si está licitado por una multilateral pues siguiendo un poquito estos procedimientos como os comentaba. Yendo al país, conociendo un poco la idosincrasia del país, conociendo los procedimientos de licitación y todo eso unirlo y presentar una oferta desde Madrid sin necesidad de tener un establecimiento permanente en el país. Eso con los proyectos IFI se puede hacer. Y de hecho eso es como de alguna manera hemos podido trabajar en sitios como Rumanía o Balcanes donde empezamos a presentar ofertas desde Madrid y empezamos a ganar proyectos. Como consecuencia de ganar esos proyectos ya nos establecimos en el país y ya posteriormente hemos trabajado como una entidad local desde que nos establecimos en su día allí. En el caso de Turquía, por ejemplo, establecimos primero la oficina y posteriormente ganamos un proyecto. Entonces depende un poco, no hay un estándar. Idealmente siempre es mejor haber ganado el proyecto primero porque eso te permite financieramente establecerte allí. La propia oficina de proyecto que necesariamente la vas a tener que establecer para poder implementar el proyecto te sirve también como oficina de PISA en el país y poco a poco desde ese punto de partida vas creciendo. Idealmente sería eso. Pero dependiendo del país, hay países en los que quizá exigen hacer esa inversión para luego poder optar a determinados proyectos. Entonces depende un poco de las circunstancias del país y de la forma de trabajar en cada uno de ellos. En países como India o el Golfo, en general, el sistema anglosajón estaba muy arraigado. Entonces sabemos que ahí llegamos tarde en relación a las empresas inglesas. También por la fuerza que ellos tienen de haberse integrado dentro de los clientes y el cliente en gran medida depende de ellos. Entonces el sistema de lo que llaman el project management, que es un concepto muy anglosajón, pues está muy arraigado y es muy difícil que a empresas anglosajonas que llevan haciendo eso durante muchos años en estos países, llegue una empresa española cuyos proyectos no están basados en esa forma de hacer. Entonces es muy difícil quitarles de ese sistema. Pero el otro gran problema que estamos detectando son las empresas alemanas. Las empresas alemanas, el problema que tenemos con ellas es que, por un lado, tienen un banco de desarrollo que es la KFW. Entonces la KFW financia proyectos a los que teóricamente se puede presentar cualquier empresa internacional. Pero estadísticamente no conozco ni un caso en el que haya ganado una empresa que no fuera alemana o no fuera con una empresa alemana como socio. Entonces eso implica que hay muchos países a los que cuando nosotros llegamos hay empresas alemanas que con dinero alemán ya han implementado proyectos y ya tienen referencias en esos países que lógicamente ya tienen una ventaja en relación al que llega después. Eso tiene además el agravante de que la GIZ, que es el equivalente a la ECIT española o a la FIAP española, se presenta a los proyectos y licita de igual a igual con empresas como la nuestra. Entonces es un círculo. Llega el dinero alemán, gestionan esa preparación de proyectos las empresas alemanas y luego cuando llega el proyecto grande más jugoso en el que ya hay consorcios grandes y nos presentamos todos y tal, pues la GIZ lo gana. Además, no solo ganan el proyecto financiado con dinero alemán, sino que el dinero financiado por la Unión Europea lo gana la GIZ porque tiene mucha información de todo lo que previamente habían hecho ellos mismos o empresas alemanas con dinero alemán de la KFW. Entonces nos parece que es un conflicto de interés flagrante y escandaloso. Gracias. 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 Gracias.